¿Qué onda champions? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Glass Royale Viendo este video, bueno, antes que nada Si me ven con cara de sueño porque me acabo de despertar Chingado, es en serio, hace como unos 10-20 minutos me desperté Y ahí wey, ahí wey Sí, yo sé, y estas ahorita son las 2 de la tarde ¿Por qué te despiertas a las 2 de la tarde? No sé, en verdad que no sé, tenía sueños muy raros Sí, sueños muy Muy raros, ay cabrón Pero bueno, igual, ya estamos aquí Y no he almorzado, que vean Denle like por eso, no he almorzado, ahorita terminando de grabar Vamos a ponernos a lunchar algo Y pues vamos a No sé, a hacer más cosas A lavarse la muela, a bañarse y todo el perre que tenga intenso Pero bueno, ya, ya Dejamos todo eso por de lado Y vamos a empezar a jugar Glass Royale Nuevo video de Glass Royale Champions, estamos siendo más activos No, 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 es que Es que como estoy, no puedo vocalizar Bien ahorita porque me acabo de despertar Entiéndame, entiéndame Creo que tengo cara de sueño, no sé, tengo cara de sueño Déjenme en los comentarios si mi cara parece que tengo sueño Si mi cara se ve como de sueño Si no, no sé Bueno, entonces Champions, estamos ya en Glass Royale Y, a ver, lo que les quiero mostrar Es que gané un gran desafío Con la carta que ni te imaginas Eso en serio, eh Ni te imaginas, Champions Bueno, Champions, buenas mucho Bueno, ni se imaginan pues Eh, lo gané con esta carta Miren, vamos a bajar, bajamos poquito, bajamos poquito Es que con esta cuenta, a ver, es cuanto que no juego Bueno, ayer Ok, bajamos, bajamos, bajamos Peca, mago de fuego Mago de fuego, LOL Jugando un gran desafío con mago de fuego Bueno, aquí perdí, aquí me las empurraron Dos veces seguidas Dije, ya se vino el tilt Pero no Gané el gran desafío Eh, con mago de fuego LOL LOL Se ve cura mi cara, se ve cura mi cara Y, bueno Eh, el macho es este Champions Vamos a ver el desafío que gané Este es el gran desafío que gané Eh, me lo llevé 12 a 2 Esas dos partidas que vean acá abajo Fueron las únicas que perdí Pero bueno, igual vamos a jugar en desafío Con este mismo macho Creo que va a estar divertido Y vamos a abrir este cofre de gran desafío Que ahorita, bueno, se los voy a enseñar Me gusta Porque, bueno Eh, es algo que no te esperas además El mago de fuego A diferencia, por ejemplo, del verdugo Bueno, vamos a abrir este cofre Es una carta que, eh Está metiendo Dispara Dispara, pues Y, por ejemplo Ahí donde es, pum Los mata Y no, no tarda mucho en matar cartas Pequeñas Y al acompañar al P.E.K.K.A Ayuda mucho Eh, porque ahora se ven muchos guardias Con, no sé Creo que es con tres bolas de fuego Que los mata los guardias Pero Pero igual Si les metes un zap Con dos bolas de fuego Los mata Y el P.E.K.K.A Queda libre para Para hacer mucho daño O además Para acompañar a un ariete O una bandida Eh, después de una defensa Y viene muy bien Y se lo acompañas con un tornado Hace mucho Pero que mucho daño Champions En la descripción de este video Hay un sorteo activo Pues ya, eh Queda casi nada Para que termine Para quien guste participar Pues adelante Eh, lo va a redireccionar El link que los dejé A mi Twitter Simple requisito Los vas a hacer rápido Y si estás participando Ok Vamos 22.000 de oro Montapuerco Ya lo tengo al máximo Esbirros Que también lo tengo al máximo Mortar Que también lo tengo al máximo Bombardero Que también Lanzarrocas Que no Donde lanzachicles Que también lo tengo al máximo Bárbaros de élite Donde lanza Dardos Y se va a venir otra vez La serida por las 6.400 copas Eh, que estoy viendo que Que en esta temporada Creo que sí se puede subir Muchas, muchas copas Vamos a intentarlo Porque ya esa serie La dejé un poco abandonada Lápida Y bruja Mi récord Está a Champions No sé si ya lo enseñé Pero mi récord Está en las 6.361 copas Yo no sé si lo consigamos En esta temporada Todavía faltan 10 días Y bueno Estoy viendo que la gente puede Está llegando pues Casi a las 6.000 copas Y aún faltan 6 10 días Así que va a haber 6.400 copas Champions Bueno, eso espero Otra cosa de Champions Ahorita antes de empezar a jugar Se viene este nuevo desafío Que atentos al canal Porque voy a traerlo ganando Lo vamos a ganar si o si, eh ¿Estás seguro? Sí Lo vamos a ganar si o si Champions Eh, no va a haber Pero, eh Para ganar este gran desafío Así que vamos a empezar a jugar Espérate, sí Sí tengo el mazo, ¿verdad? Ok, sí, sí Tengo el mazo de De mago de fuego Me gustó, eh Si alguien gusta probarlo Que ojo Que solo tiene la legendaria de bandida Pues adelante Eh, pues puede probar Ok Vamos a darle Vamos a darle Normalmente a veces Por ejemplo Con este inicio Prefiero aguantarme Bueno Mejor no me aguanto Meto un poco de presión Por el otro lado Y hago mucho daño Y además Porque por acá Voy a poder defender Bien Él me gasta 3 de elixir Yo también le gasto 3 de elixir Para atacar Es un buen intercambio Pero miren todo el daño Que le hice Además de que no tenía El peca en ciclo Y ahora ya lo tengo Esperamos un poquitito Soltamos Esto por aquí Para matar a estos De a esos esbirros Los matamos Perfecto Ese mago de fuego No sé por qué Me suelta su minero ahí Pero bueno Eh, un poco más soltado Por su parte Igual Vamos a acompañar esto Con Con el ariete El problema sería Que tuviera un tronco Le daría mucho valio Bueno Tiene zap Así que acompañamos ahora Nosotros con nuestros bats Y vamos a hacer mucho daño Bueno Tiene flechas Entonces no Ay Se me cae mi celular Ok Y entiendo que las primeras partidas Normalmente Ojo Normalmente No suelen estar más complicadas Pero bueno Igual Como ya lo había conseguido Quería mostrárselos Y vamos a jugar con el mazo No juego en ladder Con el mazo Porque no tengo las cartas al máximo Y en verdad Que una carta Que no está a nivel máximo En ladder Te dan feo Te las empurran bien feo Corre, corre Vendía Corre, corre, corre Pega, pega Bien Pegó en torre Perfecto Hoy vuelve a pegar otra vez Bueno Vamos a soltar un poquito por atrás Y vamos a aguantar El mazo de fuego Yo pienso que entraría al meta Si disparara Como Si disparara Pienso que hasta más rápido Vamos Ayúdame a defender por este lado Y lo que me gusta del mazo de fuego Es que tiene mucho rango En verdad Hace mucho daño Y bueno Aquí va No, no alcanzo a activar Quería activar Activar la torre Pero no Es que también hace 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 daño Verdad Hace daño Hace mucho daño Nomás que como vale 5 La gente no lo utiliza Por el valor que tiene Prefieren por ejemplo Utilizar Es que Como vale con una Como vale Como por ejemplo Con un veneno Eso no está cool Morir con veneno No, no, no Opa Vamos Pega al ariete Yo sabía que pegaba Yo sabía que pegaba Porque la bandida Se iba a adelantar Y el ariete Iba a darle duro Contra el muro Perfecto Ok Me voy a hacer el mismo ataque Que me hizo la vez pasada Pero No tengo que defenderlo No tengo que defenderlo Bien Like Bueno, digo defenderlo con todo Porque si no Me iba a quedar sin nada Para hacer daño Tal vez no salte un zap Bueno, acompañamos con un ariete Para asegurarnos de tumbar la torre Porque si no tumbo la torre Puede estar muy peligroso Ay no Bien, bárbaro Bárbaro Bien, ese bárbaro Bárbaro El puto bárbaro Ese es el nivel dios A huevo Soltamos el zap Bien Soltamos esto por aquí Perfecto Y alejamos todo esto Para Ay no, no Espérate, espérate Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ay, que lechona Güey Pincha leche de burra Joder Sincho impolite Bueno Soltamos esto por aquí Prefiero soltarlo por acá Porque así ya estoy defendiendo Que soltarlo por el otro lado Porque si no Me hace un ataque Por el lado izquierdo Y me anda tomando la torre El vato Ok, me suelta El peca, eh Así que Vamos Ya que me solta los esbirros Perfecto Vamos con esto Ah, bien jugado por su parte Bien jugado por su parte Pero mi peca va a quedar con vida Bueno, quedaba Ya, ya murió el güey Pero Igual Vamos a meter otro peca por acá Doble peconcio Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Calmado, calmado Acá me está poniendo nervioso el compa Me está poniendo nervioso el compita Pero mis pecas Se llevan la torre Champions Tres coronas Toma Igual creo que su peca no hubiese llegado O si acaso pegar una sola vez Pero Mis pecas tomaron la torre primero Y eso está muy potable Tres coronas Al final en serio Que me puse un poco nervioso Porque Dije no Que me va tomando la torre Con su peca en medio Dije no Pero lo bueno Que tenemos tornado Igual Es que Estoy dudándose de meter el mago de hielo De hielo Pero En vez del mago de fuego Pero es que el mago de hielo También dispara un poco lento No dispara tan rápido Y eso pues Le quita Le quita Le quita algo pues Ok A ver Ay Mala Bruja está loca Ay cabrón Bueno Soltamos un venenito Matamos a su bruja Y hacemos exageradísimo Exageradísimo Daño No nos quejamos En ratos En ratos Me veo muy negro Me veo muy blanco Ay wey Tiene bárbaros de elite Espérate wey Tranquilo Ay que hijo de tu mama Bueno Vamos a acompañar con esto Es que Por estar mirando la cámara Que me veo muy negro Muy blanco Muy raro Me las empurraron Uy Uy bien Bien Tiene megabaca el vato Entonces Podemos defenderla Tranquilamente Con el peconcio Bueno Sustero Si me da elixir Corre 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 No No me dio elixir Y además le pegó mi peca No Ay cabrón Bueno Muere el pinche Pinche vacota Esa hija de la chingada Y vamos a atacar con el peca Ajá Me va a soltar su bruja Pero Esperamos Un poquito Bueno Me la soltaron No no wey Ah no Bueno no No Bueno si Igual iba a soltar el veneno Para matar a sus larris Por lo mismo No me preocupaba nada Matamos también a su bruja Y nos llevamos la torre Del lado izquierdo Igual me hizo mucho daño Con su baby dragon Ahora que lo veo Me hizo mucho daño El vato este Ok Ok tranquilos Relajamos la pechugini Vamos Vamos Upa Tiene gigante Lol Lol Tiene gigante El problema Que no va a poder defender Al gigante Ay cabrón A ver Es que esto va a ser un pedo Porque No va a poder defender A la megavaca A los bárbaros de élite Bueno Al menos El El mago de fuego Hace mucho daño Y lo mató muy rápido Bueno Igual Voy a dejar que pegue No importa Que me tome la torre Ay cabrón Tiene cohete Es que la gente A ver Sea lo que sea Usan Más muy raros Mucho muy raros Ay me preocupa Me preocupa una vaca Aquí bien 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 Ahora tiene que preocuparse Por el lado derecho Porque también Mi peca va a llegar Si no lo detiene Y bueno Soltamos esto por aquí Matamos a su gigantón A huevini Y yo pienso Oye es que neta Que me veo muy negro Ay cabrón Vamos a matar El conquista perrón Tres coronas otra vez Nos llevamos la partida No vamos a llevar Tres coronas otra vez No Si alcanzo Si alcanzo Si alcanzo Alcanzo O no Dale peca Dale duro contra el muro Bien Nos llevamos Tres coronas nuevamente Y bueno Ahí vamos Oye conseguimos el cofre de corona Lo abrimos Joro Gemas Barril Arqueras Zapis Oye ya lo quisiera mejorar Al menos al nivel Al nivel de reglas de torneo El pinche Zapi así Porque no lo tengo Vamos a atacar otra vez Y yo pensé que vamos a atacar Esta y ya Si no Para que atacar tantas veces Ya están viendo que lo más Pues gané el gran desafío Champions Era eso En verdad pues Estoy contento por eso Porque es una carta que nadie usa Y bueno Está bien Está bien El problema es que muere con veneno Y eso no me gusta Si no muriese con veneno Uff Uff Estaría muy OP Bueno También otra cosa Por ejemplo Lo comparas con el verdugo El verdugo Si tiene más vida Pero dispara mucho Más lento Mucho más lento El vato ese Y eso hace Que no me guste tanto Bueno Me suelta montapuerco Por acá Bien Soltamos el Tornado Para defender muchas cosas Este viene Ese más Viene perfecto Viene muy bien Porque tenemos peca Para defender cualquier tanque Tenemos un tornado Y un mago de fuego Para defender todo el tipo De mierdecilla Que quiera Bueno Suelto el peca Por acá Porque de seguro Va a querer ciclarme Otro rápido Otro montapuerco Claro Pero ya le sacó Al parche Porque ya había un peca Ahí Bueno Ahora lo que voy a hacer Va Ah cabrón Pensé que iba a querer Atacar por el otro lado Bueno Si no quieres No Bueno Esto por aquí Soltamos 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 La hondida Preparamos El zapi No es que el mago de fuego Bueno me gusta Porque tiene mucho rango Mucho mucho rango El vato Y al hacer tanta salpicadora Es perfecto Para hacer daño Ven 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 Mató al mago de fuego De eléctrico Como si nada LOL LOL Vamos Me pone guau Pues guau También yo Bien nos llevamos Ya otra partida Bueno Saben que vamos a ir por tres coronas Chingueso Soltamos el peca Desde por detroit Perfecto Y ahora esperamos Un poquitito Para Soltar el ariete Si me quieres soltar Montaporco Igual No voy a soltar un tornado Yo se que puedo hacer Que no me pegue ningún golpe Pero Pero quería que mi mago de fuego Le defendiera al cabrón Hijo del chayote ese Pero bueno No, no, no quiso No pasa nada No pasa nada Igual tenemos El mejor tanque del mundo Hay mago de fuego Atacando como un Digo ese es mi tanque El vato Bien Bien El ariete le pega Ay pero Pégale wey Pégale cabrón No jodas Charete baboso Bueno Pégale a la torre Eso está perfecto Matamos al mago Después de No, de ese De eléctrico Y yo pienso que nos vamos a llevar Tres coronas No Vamos Mata No Pongas a pasear Wey Ya piensa que es un desfile El vato No No ¿Y sabes qué? No ¿Sabes qué? Mejor si defiendo El defendió horrible Yo sé Debíais soltarlo a media A media A medio Mapa Pero ya Ya Malió chorizo Igual Vamos a dejar que Su monta pegue Porque yo quiero ir por tres coronas Si o si Quiero ir por tres coronas Vamos a soltarle otro ariete por aquí Nos llevamos la partida Tres coronas Nuevamente Tres partidas Tres coronas Fueron las primeras partidas No son tan complicadas en un principio Yo lo entiendo Pero también Tiene un poquito de meadito Ganarla ¿No? Al menos un poquito Yo digo Entonces champions Simplemente ya por terminar con este video Les recomiendo Pasarse el link de la descripción Si alguien quiere pasarse A las redes sociales Pues adelante Voy a estar siguiendo Ya estoy siguiendo más aquí En el canal Así que gente nueva en el canal Les invito a que se suscriba Competitivo Ladder Un chingo de cosas Que les van a encantar Y Hay un sorteo en la descripción Para quien guste participar Voy a terminar con este video Simplemente mandando unos saludos A las personas Que comentaron en el anterior video Y le dieron pues un buen like Así que like Suscríbete Y todo el perro que tenga Intento A ver champions Un saludo para Victor Paz Para Jaime Ochoa Para Dark Para EJM Para Boris Rodríguez Para Sebas Coru Para TheGamers Para Juger Para Francisco Cabrera Castillo Un saludo para DeHugo Para Gabriel Moya Para Pablo Gómez Un saludo para Pablo G Para Santiago Ramírez Un saludo para Papi Freddy Un saludo para Roberto Y un chingo de números Para Diego Suñiga Y un último saludo Para Emilio Pech Hernández Y Messi Will Playes No O WPS Bueno Adrián Puck Mo Y Alan Villa Entonces Chávez Espero que les haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Chau chau ¡Suscríbete al canal!